¡Hola! Bienvenido a mi canal. Cuando te gusta este video, da un like. Cuando te gusta el canal, sígueme. Hoy hablamos sobre el primero de abril en Alemania. El primero de abril en Alemania es un día en cual hagamos bromas. ¿Qué significa eso? La gente canta cosas o historias a otras personas, los cuales parecen raros, pero pueden ser veros. Y mucha gente se deja engañar por eso. Y al final digas abril, abril. Por ejemplo, puedes decir que en el primero de abril los alumnos y las alumnas no vayan a la escuela. Y mucha gente, y los alumnos y las alumnas lo creen y no van a la escuela. Y al final, por ejemplo, las noticias dicen que era broma y dicen abril, abril. Y tal vez puedes hacerlo así en Alemania y puedes decirme cómo es en tu país. ¿Hay este primero de abril? Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!